Desde servidores públicos hasta personas del común han acudido masivamente a la sede de la Registraduría Especial de Bucaramanga para tramitar muy rápida y cómodamente la cédula digital. La Registraduría de Bucaramanga ha implementado todos los mecanismos para un acceso fácil, un acceso oportuno y que nos va a permitir lograr esa identificación a nivel nacional e internacional de forma digital. Esto es la modernización del sistema electoral colombiano, que bueno que se haya dado ese paso fundamental y además va a ser una cédula que nos va a dar la posibilidad de con ella hacer presencia casi en toda la América. Es una tormenta que viene del desarrollo tecnológico y tenemos los colombianos que actualizarnos y tenemos que colaborar porque no podemos quedarnos muy atrasados de otros países y de otras ciudades y además de otra gente que ya lo viene haciendo. Lo digital, lo virtual es lo que se está imponiendo hoy en día. Aunque todavía no es obligatoria, algunos bumangueses han optado por tramitarla por los múltiples beneficios que ofrece y en la actualidad se facilita su proceso de expedición. Supremamente fácil, eficiente, rápida y de muy buenos servicios para los ciudadanos. Primero porque ahorita está más fácil, sacarla es solamente pagar ya las 24 horas, puede acercarse a cualquier oficina de la registraduría y sacarla, entonces no tiene tanto inconveniente, me parece a mí, y porque igual tarde o más temprano que tarde se va a necesitar, entonces... Mi primera cédula, o sea, entonces aprovecho la cédula digital. Tocaba sacarla obligatoriamente, entonces relativamente es por eso, porque me dijeron que ya el otro año creo que la pieza era exigir obligatoriamente, entonces me voy adelantando al proceso. Ya no es necesaria una cita previa para adelantar el procedimiento, solo se requiere acudir a una de las sedes de la registraduría y esperar el turno. Eso sí, antes se debe realizar el pago de 55.750 pesos en las entidades autorizadas. Gracias por ver el video.